Música 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 Que nunca me hace caso A este pobre corazón Que está buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico, soñador Caballero, aventurero Y en las sendas del amor Me hace sueño, me hace robar Música No vale la pena No vale la pena Enamorarse Que la muerte de la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Pero que la voy a hacer Si solo es en ti Enamorarse Que hasta el pobre corazón Que nunca me hace caso No vale la pena No vale la pena Enamorarse Enfiar porque fue tan sincero Y ahora Le toca marcharse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Enamorarse No vale la pena Enamorarse Que no vale la pena Mira y a casarse Matrimonio para ti Matrimonio para ti Matrimonio Sapsaba Enamorarse Matrimonio para ti